¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gloria a Dios Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 Gloria al Señor, aleluya Santo sea el Señor Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 Aleluya ¿Cuántos adoran al Señor? Siempre digo a los hermanos que yo mando a la gente a adorar mucho Usted sabe, pero no hay molestilla, ni tampoco Ni tampoco manipulo ni nada de eso Sino que esa es la forma que yo invento algo así Amén, al nombre de Cristo Y un día me dijo una hermana de ella de Manuel Guayabo Que ella tenía el SIDA Y que yo mando a alabar a Dios Alabar a Dios, ya fue sana ¿Cuánto dicen Gloria a Javier? Y otro llamado José Manuel De manera ella tenía una mano que una sierra se había contado Y le dice, levanta la mano y dice que Recibió esta mi sanidad ¿Cuánto dicen Gloria a Javier? Eso cuentan ellos Amén, porque yo no veo el milagro Ellos son que dicen que eso se dio ¿Cuánto dicen Gloria a Javier? ¿Cuánto adoran a Dios? Amén Y a veces yo lo digo siempre esto Y luego como digo Una gran amiga mía Que me admiro Una predicadora que dice No sé por qué no tiene Dios todavía predicando a nosotros Con tanta gente que fluye ¿Verdad? Tanta gente que Que tiene a Dios Capítulo 6, verso 8 Amén Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Echaron la vitamina E Falta de sol La vitamina E Amén Tenía el rey Sin cuidarse Padre voy a predicar tu palabra Tu palabra es la verdad Aleluya Y a tu pueblo Padre que está aquí en este lugar Padre que considero como que es Padre Pero me llamo congrego Aleluya Padre Dios mío Que ellos puedan Abre su lado Que luego Tiene como pegado Como con coquitos Como con un señor Los bandos son estos Y que el nombre belloso De Jesucristo Tu Hijo amado Padre Que alguien pueda bendecir a Dios Que alguien pueda decir Gloria Amén Haga tu palabra explicativa En nuestros labios Señor Aleluya Y habla a tu pueblo Puede sentarse amado Gloria a tu Dios Dale un aplauso a Cristo fuerte Gloria a Dios Aleluya A todo el mundo En el comienzo Porque yo en el blog Y ahí estoy como que me metí Gloria a Dios Dice Gloria a Dios Mantengan a ver al Señor Aleluya Mantengan a Cristo Porque les sabe Como decía mi amado hermano Este bien Javier Gloria al Señor Que sabe que Le estimamos mucho a él No le gustan los salagos Pero le estimamos Amén No se ve en el altar Sino donde quiera Cuando dicen gloria a Dios Amén Y también Este malo pastor Bienvenido Esa esposa también Evelyn Montero Sus hijos Amén Es un privilegio estar aquí Verdaderamente Gloria al Señor Me llamó En estos días Pasa que a veces No puedo buscar A veces Me mueve mucho La gente Me invita Gloria al Señor No se si porque me crece el pelo O porque será Pero ellos Me tiran mis llamaditas Gloria al Señor ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Amén Y yo me muevo así Hermano De vez en cuando En los lugares Y él me llama Aunque los domingos No me gusta salir Pero Gloria al Señor Como hace en el día Aquí estamos Amén Al nombre de Cristo Bendiga a Yamín A Josué A su esposa José Vangelista A los profetas A los insignes Toda esa gente Gloria a Dios Los vivientes Los músicos Amén Que Dios lo bendiga a todos Me acompañen En esta tarde Mija Génesis Gloria al Señor Amén Y ya no venía Lo que pasa es que Ya ustedes saben Hermano Ella se pega Como el coque Amén Y también Mi seguina Esmal Gloria al Señor También la patóra Nos encontramos Allí también a ella Que venía bajando La patóra ¿Cómo se llama usted? Luego al Señor La patóra está En la lejos Y la leía Al que te le hizo Amén Y al nombre de Cristo Yo también venía Con un remanente Gloria al Señor Amén Con una niña Que quería conocer a Steven Me motivó mucho eso Porque ella cuando le vio A Steven Comenzó a llorar Porque de eso De ella a conocer La gente que dice Que uno Imita O idolatra Pero que hay gente Que influyen en ti Gloria a Dios Se te ataba para morir Esa es una palabra 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 Que no lo ven Se alegran Eso es todo No hay más nada Gloria a Dios ¿Cuántos le dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos le dieron al Señor? 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 Y se lloraron Y se lloraron Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Que sintió regocijada Gloria al Señor Que buena es Dios Amén Porque estamos aquí A Dios a franciscar Pero la gente Me dicen así Amén Gloria al Señor Y estamos allí En Andrés de la Cachica Con mi esposa Y también lo sabe también Y con mis cuatro hijos Amén Estamos tratando De hacer la voluntad de Dios En aquel lugar Nos gozamos Que ríos La noche En el mensaje Que pedí con nuestro hermano En aquel abril Que llegamos un poquito Tarde allá Pero nos gozamos Descansamos un poco Y aquí estamos Amén Dígale que está sonado Guerra contra guerra Para que hay algunos minutos Este mensaje Eso te ahora lo voy a dedicar Y si no lo haces Lo haces también Si se sacude El mensaje Va Si no lo haces Como quiera Se hace guerra También Si no lo haces Como quiera Porque hay gente Que está en el frío ¿Tú entiendes? Pero hay que predicar Amén Al nombre de Cristo Dame un aplauso fuerte Señor Guerra contra guerra Sí Cristo en el camino Que predicaremos De eso que yo te digo Gloria a Dios Bendiga la Gigi Está gorda El tío en Gigi Está comiendo mucho Amén En nombre de Cristo Echa la gloria Amén Ustedes saben Amados hermanos Gloria al Señor Hay dos cosas Que voy a resaltar Antes de comenzar A predicar Algunos minutos Gloria al Señor La primera es Que nosotros sabemos Que estamos En un campamento De guerra Amén Hay gente que no lo entiende Así Entonces la gente No lo entiende No analiza Que cuando hay guerra Hay dos grupos enemigos Pero siempre El que batalla Siempre hay heridos Lo que pasa es que todo Dios como que eso Lo ignora Cuando una gente Cae herida Gloria al Señor Cayó fulano herido Porque estamos En un campamento De guerra Se supone Que si hay un pleito De guerra Y alguien está peleando Contra alguien Algún día Alguien va a ser herido Entonces son heridos Los hijos De los pastores Son heridos Los hijos Nuestros Son heridos Nuestros familiares Siempre alguien De alguna u otra forma Va a ser herido ¿Cuántas veces En gloria al Señor? Porque es una guerra Es decir Yo por lo menos Estuve en el mundo Y tenía bandas Gloria al Señor Banda de pelear A la trompada Peleando Con los cuchillos Siempre alguien Salía herido Alguien salía Lastimado Porque era una guerra Era un grupo Contra un grupo Cada quien peleaba Al favor del grupo Que tenía Y siempre Al final Alguien salía herido Alguien salía cortado Alguien Le daban Una piedra O un botellazo Entonces en el pueblo De Dios Hay algo que la gente Ha ignorado Cuando se está peleando La gente Ataca a Satanás Pero cuando Él le ataca A ellos Entonces La gente No resiste Represalias Gloria al Señor La gente No merece Todo el tiempo Victoria Todo el tiempo Estamos bien Todo el tiempo Estamos todos Pero que es un momento Que la gente Es atacada tan fuerte Que hasta pierde la fe Hay gente Que hay veces Que un día Por un ataque tan fuerte Que tuvo No pudo congregarse No pudo ir a la iglesia No pudo a matutino No pudo a oración No pudo en silicio Hay una guerra en el hogar Una guerra con la familia Una guerra con los hijos Una guerra con el esposo Una guerra con la esposa Una guerra con el amigo Una guerra con el que canta el toro Una guerra con el que toca la conga Una guerra con el que toca el piano Una guerra con aquel que no quiere levantar la mano Una guerra con aquel que no quiere levantar la mano Una guerra con aquel que no quiere levantar la mano Una guerra con aquel que no quiere levantar la mano Esa es una guerra sin cuantel, porque la gente siente y oye al Señor esa batalla. A ver si yo estoy publicando en la calle, llego a la casa y encuentro una guerra en la casa, pero yo menos pienso que va a haber una guerra, porque ahí está mi familia, ahí está mi esposa, ahí está mis hijos. Lo que pasa es que Satanás no tiene misericordia, Satanás ataca sin cuantel, Satanás ataca no importa el rango, no importa cómo te llames, no importa quién sea, no importa, oye al Señor, cómo Dios te use, si eres profeta, si eres evangelita, si eres una gente que tiene dimensiones de parte de Dios y mucho más, Satanás, es más gente que no tiene que hacer nada para poner ataques de la tiniebla, por eso es tema guerra contra guerra, alabanza, no tiene que hacer nada, absolutamente nada, porque Rob no hizo nada, Rob ni pecó, ni falló, ni a un Satanás atacándolo con su boca, prefirió palabras de maldición alguna sobre Dios, ni tampoco lo de Satanás que me está atacando con ni su tierra, no acusó a Dios, ni tampoco acusó al diablo, ya entendía que estaba en un campamento de guerra, grabado, se apreció que el apóstol Pablo cuando escribe, voy a predicar un concepto un poquito menos, pueden explicar hoy, se apreció que el apóstol Pablo cuando habla, la gente la visualiza, me encanta la lectura del apóstol Pablo, la gente la refiere, mucha gente que tiene hasta los textos grabados, se los graban pero no lo analizan en el momento del ataque, en el momento del problema, se le olvida a uno los textos bíblicos, se le olvida a uno hasta la Biblia, gloria a Dios, aleluya, uno da fortaleza a otro y en el momento de debilidades no podemos fortalecernos, se nos van las fuerzas, bueno es un ataque, estamos bajo guerra, grabado sea el Señor, es un ataque fuerte, la guerra que estamos liberándome como David, en el tiempo de David ya ganaba una espada y peleaba, pero ahora no podemos hacerlo, hay gente que no hiere tan fuerte, tan fuerte, que te quisiera a veces, piensa, mira esto, ahora me ataca, yo quisiera que él supiera quién yo era, todo lo que piensa, eso ya exactamente está ganando ventaja, porque está pensando que tú puedes resolverlo a tu manera, en tu carne, por eso la apóstol Pablo escribe, claramente dice que no tenemos lucha contra el canonizaje para que la gente no se enfoque en los hermanos, no se enfoque en la gente que está frente a ti, sino que enfoque a un enemigo que está detrás, que está atacando, lo sabe lo grande que es, cuando hay una gente, tú la amas tanto, la alimenta, la sostiene, a Dios le da calzado, le tiene cariño, aprecio, le impulsa para que sea alguien en la vida, y después la persona se levanta hablando mal de ti, gloria a Dios, y te sientes como impotente, gloria a Dios, te sientes como que tú no puedes seguir, esa gente alabanza, no se escribe en la noche, alabanza, no se puede decir que no podemos confiar en nadie, hay gente que se puede confiar, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los ataques, a pesar de la guerra, por el momento que me sacó el libro, y no puedo decirlo así, pero lo voy a predicar ahora, gloria a Dios, aleluya, entonces naturalmente, en todos estos ataques, alabanza, siempre uno sale herido, alguien sale herido, por eso la gente dice que hay que renovar diariamente nuestra bendita, gloria a Dios, José Pablo dice que había que quitársela, alabanza, que habrá que ponerse una nueva gloria a Dios, que requiere todas las almaduras de Dios, para que portamos resistirlo, darnos que el enemigo envía, y después de haber acabado el tal firme, ahora el apóstol Pablo claramente escribe, gloria a Dios, alabanza, en segunda de Corintios, día 4, dice que las almas de nuestras milicias, no son carnales, sino que son poderosas en Dios, ahora cuando Pablo refiere esto, está hablando de que tenemos una herramienta, y tenemos armadura para atacar, lo que pasa es que hay veces que atacamos lo que no sabemos, atacamos a quien no debemos atacar, aleluya, cuando la gente visualiza, y con eso su enemigo ataca se entera, y cuando ataca derriba lo que lo ataca, porque hay gente que tiene visión, hay gente que perluce, hay gente que entiende, hay gente que sabe a quien tienen que atacar, gloria a Dios, por eso hay gente que tiene gloria a Dios, más fuerza que esto, por eso en el campamento de David, según primera de clínica capítulo, que habían de ver un diferente guerrero, y se la iba a que Abisaí mató 308, gloria a Dios, de que se levantó otro guerrero, y se metió en un lugar, mató a un león, se metió en otro, mató dos leones, y con un báculo, que es un palo cualquiera, gloria a Dios, se metió en la casa, y mató a un egipcio, gloria a Dios, que tenía, que me dio a 5, 6 de altura, más alto, 6, 6, 6, 5, más alto que tiene, gloria a Dios, para arriba, venía, gloria al Señor, y naturalmente, con el palo se metió, mató al egipcio con el palo, gloria a Dios, le quitó, gloria a Dios, el alma del penal de molino, y con ella, lo mató, pero a uno así, no superó todavía a Abisaí, hijo de salvia, hermano de Javier, ¿cuántos abran al Señor? hay gente que no puede, levanta la camina, gloria a Dios, abre la boca, la guerrera, y la que para el que está, todo de mi, y mire, estamos bajo ataque, ay padre, hay gente que no puede, la bala mía, me gusta cuando la gente, sabe, recorrece que están aquí, la gente sabe, que está en ataque, y la gloria a Dios, pero hay gente que está, ay padre, siendo la gloria, de papá que está aquí, ya me seguí, te dedicando un poquito más, quería ser bien breve, ahora la escritura, la vida, enseña caramente, que autoconoce la historia, que autoconoce el liceo, pero tenés que dar un poquito la página para atrás, porque le saben que este hombre, llamado el liceo, según los historiadores, según la gente que estudia, lo sé, que están los entendidos, la gente que habla viejo, que habla arameo, que descubría la escritura, lo que habla, la filosofía, la sistemática, la filosofía, la filosofía, la filosofía, la filosofía que la gente estudia, dice mucho, alabado sea el señor, que el liceo fue llamado, en el año 800, que dio en 50 años, su ministerio, cosa que murió, alabanza, el bien viejo, dice que sirvié a Elía, antes de tener la unción, que él portaba, de 8 a 15 años, alabanza, cosa que el liceo, andaba con Elía, y Elía portaba la presencia, Elía portaba la unción, y el liceo, no la portaba, solamente le servía, aunque portaba la unción, hay gente que no le gusta servirle, a quien porta la unción, dice, yo tengo un manchón, Dios, no, el liceo no, y el liceo reconoció, que había un hombre delante de él, que portaba la presencia, del Dios del cielo, y que él tenía quien servía, casa del servicio, él sabía que tenía que tener, una recompensa, nadie sabía, la recompensa del día, porque él no tenía casa, él no tenía herencia, no tenía donde vivir, pero él sabía, que lo que Dios tenía, podía venir sobre un sancel, y ese rey, porque la unción que tenía, cuando había, se para frente a él, es que tú quieres, que te da la causa, alegradamente, solamente yo quiero, que me dé una terrible función, del Espíritu Santo, alabanza, el que vive y reina, para siempre, él dijo, con la pobre función, que yo tengo, pero seguro, que algo grande va a suceder, que mi sueño, que conoce la historia del liceo, según los entendidos, dicen que el liceo, hizo el doble milagro, que lo que hizo el liceo, han de entender, que verdaderamente, la doble función, vino sobre él, alabar, el sal cristo, de la gloria, este hombre liceo, hay algo que me impacta mucho, y me llama la atención, y es que este hombre, es un hilo, este hombre, es llamado, y por qué entonces, él pide una doble función, si ya el manto, había sido tirado, sobre él, se había sacrificado, los hechos, ahora avanza, y me ha seguido el día, de paso, como a Moise, te digo, oye, adiós, tu presencia, no va conmigo, no me saques de aquí, con el doce de este mo, y se le dice a él, oye, adiós, muézcame tu gloria, pero ya la presencia, tú la tienes, ahora es que le estás pidiendo, oye, adiós, alabamos el señor, para siempre, cuando levantan, esa mano, va arriba, que para un tiempo, hace gálgara de miel con limón, gálgara de miel con limón, es la que sigo suena, ¿cuánto dicen gloria al señor? al nombre de Cristo, seguimos la secuencia, dígale guerra contra guerra, amén, se me permite que yo siempre, ustedes son así tranquilos, yo te digo así, guerra contra guerra, al nombre, amén, amén, pero algo grande sucede, amados míos, ahora naturalmente, Eliseo, el seguidor de Elías, alabado sea el Cristo de la gloria, comienza, aleluya, a hacer milagro, en beneficio de los profetas, gloria a Dios, esta unción poderosa, aleluya, comienza a caer sobre Eliseo, comienza a hacer milagros, sobre una bruda, cuando dice gloria a Dios, comienza a hacer flutar, el hacha sobre una agua, donde la ciencia dice, que un hierro no puede flutar, cosa que Eliseo, comienza a hacer cosas diferentes, cosas muy, muy, muy peculiares, muy raras, gloria a Dios, que la gente no suele hacer, alabanza, gloria a Dios, pero algo importante, que sucede, aleluya, y es que Eliseo, comienza con la unción que porta, de Eliseo, comienza a marcar, el lugar, la trayectoria, ahora hay una pregunta, que yo me hago, esa vez se levanta, contra Eliseo, pero cuando Eliseo, coge la autoridad, y no hemos llegado todavía, a segunda de reyes, capítulo 9, donde Keú, la manda, que la tiren para abajo, cosa que Jezabel todavía, tiene que estar viva, alabanza, pero Jezabel, ataca a Eliseo, a Elías perdón, pero no ataca a Eliseo, en todos los milagros, cuando la unción cae sobre Eliseo, usted nunca ve a Jezabel, enfrentando a Eliseo, solamente la vio, enfrentando a Elías, y todavía Jezabel, no había sido tirada para abajo, todavía no había salpiqueado, gloria a Dios, la sangre de los caballos, el techo, ni nada de mi, pero conticulada, cuánto le dicen el nombre de ese Dios, alguien dice, dios, 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 levante esa mano para arriba, que se iba predicando, dios, si va a aplaudir a Dios, aplaudir a los gente, que yo siento la candela de pata, diga, gloria a Dios, abre la boca, diga, gloria a Dios, abre esa boca, que te siente como fría, diga, gloria, vea, pero algo grande sucede, para irle peleando el mensaje, voy a ser un poquito breve, le dije, gloria a Dios para siempre, ahora, el hizo comienza a marcar el orden, hay algunos, ese que está, porque yo también estoy leyendo algunas cosas, para aprender, como hay tanta gente en las redes, hablando tanto disparate, cuando dicen, gloria a Dios, y la verdad, hay que ser sincero, gloria a Dios, entonces, naturalmente, uno tiene que escudriñar, porque uno conoce la Biblia, tú sabes que en los tiempos, cuando yo comienzo a predicar, no predicaba, como el estilo de la predica de ahora, cosa, la gente lee un texto, y comienza a hablar, y después termina al final, con lo que leí, antes yo me entendaba así, nosotros leíamos el texto, desglosamos lo que leíamos, y terminamos en el salón, cuando dicen que Dios, pues usted ve que, el estilo nuestro de predicar, no es igual que el estilo de predicar y ahora, pero no es que no tienen a Dios, sino que la gente cogía el texto, y predicaba, lo desglosaba, hasta el final, ahora la gente lee el texto, sale del texto, habla, y después al final, entra en el texto, cosa que naturalmente, es lo mismo, es que está al revés, amados a Cristo de la gloria, aleluya, cuando sabrán al Señor, cuando dice gloria a Dios, guerra contra guerra, amé, pero hay algo importante, que sucede aquí, ahora este hombre, Eliseo, aleluya, un hombre llamado por Dios, un hombre marcado, para con la unción, roya a Dios, un hombre que tiene, la candela de papá, lo que él quería, de Lía, ahora lo tiene, ahora ya tiene, una unción poderosa, una unción legalmente, que es una doble, aleluya, ahora los milagros, comienzan a suceder, pero cuando recibe, la unción de Dios, en el momento, que la recibe, inmediatamente, aparecieron unos jóvenes, rociándole a Eliseo, calvo, 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 sube, 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 cuando dice así, por lo menos, bueno, bueno, porque yo ahora lo parejo. Es la contragueada. Tenemos prendido, hoy a Gavio, ¿cuánto hizo el globo a Gavio? Alabanza, pero algo grande sucede, amado querido, yo voy entrando en el mensaje, pero hay algo importante, que sucede en esto, de que este, este hombre, llamado Eliseo, comienza a mal cara, una generación, que hasta hoy, se permite hacer eso. ¿Cuánto hizo el globo a Gavio? Alabanza, que la gente habla de la unción, pues hay pericaneres, que a mí no me gustan, lo digo públicamente, porque yo, adquieren la unción, pues entonces, hablan de la unción. Oigan, a Dios quieren que Dios lo use, entonces golpean, a lo que ellos quieren que lo utilice. Alabanza, si Dios no lo mueve, golpea de una forma, quede ese callado. A cada quien tiene un modelo, de cómo Dios le va a usar. Hay gente que tienen palabras, y tienen unción. Hay gente que tienen palabras, pero no tienen el modelo de Dios, que otro quiere. Pero no es que no sean de Dios, sino que hay gente, que Dios lo mueve de una forma, y está porque eso es lo que le apuesto el Pablo dijo. Le apuesto el Pablo, escribió caramente el Dios. Le da a Dios claramente que Dios es un Dios de diversas exploraciones. Cosa que Dios se mueve de un momento a otro con alguien, a esa persona, Dios lo usa, de una forma. Aleluya. Hay gente que cantando un coro, se mete a Dios. Hay gente que cantando un coro, no se mete a Dios. Pero los dos coros, lo están cantando para Dios. Alabanza, hay otra gente que busca Dios, siete horas. Hay gente que no busca siete horas, pero el que busca siete horas, falla a veces más rápido, que el que no busca siete horas. Pero este tiene integridad, y tiembla, antes de pecar delante, de la presencia del Señor. Si da la maravilla, tienes que decir un huevo de Dios aquí ahora. Hay gente que levanta esa mano para arriba, al siguiente, la gloria de papá, diga, go, ya Dios. Alabanza, hay algo importante que suceda. Ahora este hombre, el Iseo, gloria a Dios, marcó una generación desde aquel tiempo. La gente los mensajes de Elía, de Eliseo, son los mensajes que más se predican porque la gente de la anciana, levantó y te predicadores de renombre, gente de categoría, profetizando mentiras. Disculpe, debes tranquilo, pero uno cuenta en el aire, uno sabe, uno conoce la presencia del Dios Eterno. Uno sabe lo que es unción buena y lo que es unción mala. Uno sabe lo que la gente cuando altera la cosa y cuando la unción es verdadera. Entonces, la unción es cualquier amigo aunque nadie está orando a Dios. Porque para la gente la unción es el movimiento, no. Y el que produce el movimiento es la unción y el movimiento no lo produce. Lo que dicen ellos a Dios, alguien quiere que levanta esa mano para arriba, todavía siento gente que pueda llamar a Dios. Hay gente que se en el puto y se en el puto más que ahora dice el puto está frío, no. Hay gente que tiene a Dios tragado por dentro, pero no va a lavar a Dios cuando tú quieras y no va a lavar a Dios. Cuando siento el power yo siento bandera aquí, hay gente que no va a levantar esa mano para arriba y no sé quién te viva a ti que tú no lo debió. La gente está golpeando ahora la juventud. La juventud está en pecado, si alguien está en pecado señala a quién es. No vengo aquí con muestras hablando que tú desde el tiempo en la juventud. La gente se en el puto que la gente tiene que decir quién es el puto porque la gente también lo diga esto que yo me oído en la boca que yo me traigo que yo me la delito. A ver la boca mía, 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 mía. Hay profetas que están aventurando que falta hacer certeros con el judicio. A ver la boca porque hay gente que está buscando escándanos. cuando no se mueve hay gente que mande de candela ¡Mierda, gala! ¡Mierda, gala! ¡Aquí la boca que yo siento, gente que no va a la maravilla! ¡Aquí la veo práctica haciendo todo la vida que no he terminado siente! ¡Aquí la pierna que no se mueve a la maravilla! ¡Lelante esas manos por arriba, amiga Gloria! ¡Yo no sé qué se lo que dice el diablo, padre! ¡Siento, candela! ¡Tengo que la juventud en recarga! ¡Tengo que cada uno en ti y me entra palo, 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 palo! ¿Tiene que la joven escapacita de un verbo? ¿Tiene que la juventud en recarga? ¡Tiene que paso y toma... ¡Y no sé qué se lo que dice el diablo que va a la maravilla! ¡Lelante esas manos por arriba, bold, palo, palo, palo! ¡Peado yimo, palo, palo, palo! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Siéntese! Que yo sé a la hora que vas a terminar ¿Ése es ahí que soy hombre viejo? Yo debajo de poder fuerza ¡Amen! ahora algo importante la Biblia establece caramente y dice que este hombre comenzó a hacer algunas señales muy sueltos, muy contundentes dando a demostrar que lo que tenía Elías no reposaba su vida no una muestra, no es que yo tengo lo que tiene Elías no, es que él lo tenía porque lo demostró entonces hay gente que dice que tiene a Dios pero no demuestra tener a Dios entonces cuando alguien crece ay padre cuando alguien avanza en que está de turno para toda Evelyn ahora se siente famoso les pasa lo que le pasó a Saúl alaba lo que no está vivo en esta hora pero no se estuve en la noche David nunca tuvo nada en cuenta de Saúl pero Saúl a la banja ¿sabes quién tiene el problema? el pueblo es que el pueblo si yo te dedico danza conmigo y viene el estilo de la Evelyn la unción se encuentra mejor con mi niño tiene más candela tiene más fuego tiene más chapa no había tomado un mazo porque estaba tomado medio de la cabeza yo creo que el equipo tiene a Dios y el pueblo comienza a elegir y a diferir entre quién es quién ella al día de ahora siempre y quién merece entonces el hombre que no es recto el corazón que no es recto el ser orgulloso dice yo sé que yo tengo más Dios que fulano pero aquí nadie tiene más Dios que nadie aquí todo el que se encuentra pero no vamos a la vida entonces naturalmente yo le llamo a Moisés y que quien hizo el nombre y no creo que Moisés yo me puse también llamaría y que yo soy Melissa una nota bien y ella me dice y cada particularmente cada ministerio cada llamada cada hombre que yo estableció aquí ella halló en mi patrulla pero en el evangelio tuvo su dimensión y tuvo su truento entonces la gente tiene que entender que el ministerio termina día 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 a día y yo soy de su mamá al cielo y la canción sigue expresando y aunque siga el ministerio jale la voz que yo siento también pero ese nadie fue prometedor la última Coca-Cola del desierto la gente no sabe quién porta a Dios y quién no porta a Dios ¿verdad? pero que es que yo le digo claramente esto no hay que ser doctor en Biblia solamente hay que meter la abundancia el corazón abre la boca de una gente que habla mal de otro hay que cundiñar para saber que tú encontrame eso eso no es cotidiano eso no es cotidiano a mí la doña a mí la doña ahora por lo menos cuando yo le pido menos gente pero no, no este muchacho tranquilito yo sé que lo estoy sirvando a él oye, no cuenta mal sino que lo voy a ver rápido yo soy una persona que soy muy sabia en esa parte cuando yo sigo la voz por ejemplo le doy a David es un ejemplo le doy a David muy tranquilito le doy a David le doy a David la valencia que es para siempre yo creo que le doy cuando que se va a tomar un enlace a ver un vacío yo pienso yo soy yo y sentado a que mi alma voy pensando ellos creen que uno no sabe uno sabe lo que pasa es que lo que uno sabe es que para estudiar es para ayudarte es que naturalmente cuando la gente usa la sabiduría para estudiar entonces entorpece el crecimiento porque tiene un llamado entonces ay mi Dios ¿por qué te dejaron a él sigue con el pongo? ay mi Dios me dice Dios me aprecio y no hay mucha hermana nada me aprecio me aprecio ¿y qué le pasa al niño? a mi hermano que ya terminan enteros a mi Dios me aprecio alabado a mi Dios pero algo grande se sucede para terminar de aquí ese discernimiento se trata de esto ¿sabe de qué? y hay cosas que usted no puede revelarle a mí, a Dios, alabanza, porque ella es de la vida muy sana, para otra gente, que no puede mostrarle a alguien porque su corazón no es recto, es decir, Dios le muestra a esa gente algo de alguien, de la que es una debilidad o una deficiencia, le va a decir, ese tipo tiene problemas. Entonces, lo va a regalar en el pueblo entero, y usted que lo escucha, va a decir, Dios le muestra, ella es perfecta, lo que no le muestra a ella es el perdón, esa herramienta para destruir al hombre de Dios que como hombre de carne, que es una guerra contra el diablo está peleando con celos fiel a Dios de la gente, y que no la respondió a Dios hay gente que piensa que el otro no, y que aquí no hay locos aquí se sabe quien corta Dios, y quien no corta Dios, y se sabe quien es cristiano, y quien no es cristiano es más, de los tiempos antiguos, de los tiempos antiguos, cuando yo era cristiano en mi casa de la iglesia, a la barra, una vieja, que entraba a la puerta en pecado yo no sé como ella lo hacía, pero cuando entraba a la puerta en pecado ella sentía que la presencia de Dios, como que se manchaba, se llamaba abuela, alabanza que quisiera que ese tiempo de abuela volviera, que esos son los tiempos de miseria, de la barra esos son los tiempos de lina, esos son los tiempos de la gente visionaria esos son los tiempos de musuelo, la ancha en que se sabe que tenía un espíritu del diablo que persuadía, que Dios fue bueno que mataran a Zinri y yo era yo, a que yo, no subió la vista nunca, por mirar que esa vez alguien dice gloria a Dios, porque si la miraba, con ese ser de antimonio pintado pero como el diablo me fue perdento, entonces yo estaba Ale, yo podía perseguir él no miró la vista, pero ese grabado, y quien está con ese otro, quien está conmigo quien está conmigo, quien está conmigo, quien está conmigo, quien está conmigo el otro, quien miraba el que corrompe, y las mujeres cual, hay padres, cuando están indemonial y te guían, tu sabes, quien tenga la falta de alba, una mirada con la pena de normal, es que está nincuada, ahora voy para gente, amé la boca, alguien dice gloria, ándrate arriba, pero que malas mujeres, ¿sabes cuando un hombre está empichonado? Abre la boca, que la mira y la comisión, porque están aquellas le gustan que la miren, Hay gente que tiene mirada por arriba, ay padre, alguien dice gloria a Dios, porque mira y tú sientes pecado, gloria a Dios, tú sientes que la mirada no es sana, mira, son mentiras, mira, usted se mentira, porque si hay gente que está en los altars, yo sé eso, yo paso un proceso fuerte de mi vida, yo cuando fue el diablo, cuando se disfraza, el reloj del diablo fue dejarme vivo, alguien dice gloria a Dios, porque él quería matarme, pero no pudo. Y él dice gloria a Dios, cuando hay un día, yo cuando esté dejando ahí, porque hay gente que no prevenga la maravilla, yo me recuerdo como ahora, yo te dedicando yo, en San Juan, aleluya, porque el diablo se vistió en mi casa, levanta la mano mami, y mató a mi hija muerta, él le dice gloria a Dios, y cuando la mató, ay padre, que vecino entran a la casa, produjeron una lata de pez, produjeron una lona, y yo aquí es que de la alta muerte, y yo entre aquí no se ha muerto nadie, yo quiero que todos los vecinos chismosos, del barrio salgan de mi casa ahora, porque el diablo que me llamó me dijo, que a lo mío es un diablo. ¡Vale ! Y que nadie se mantenga chismeando Hay predicadores que han venido aquí Y han dicho, han venido a golpear A golpear la juventud, esta juventud aquí Está pagando un precio Y ya el medio entero se ha corrompido Agamado, ya viene ¿Y te crees que es fácil? Probando con una falda larga Probando con otro día, a las doce del día Una bruza aprieta como esa Solo es por guardar la habilidad Para que ningún demonio, ni ningún diario Ni ningún demonio, ni ningún demonio ¡Vamos! ¡Empeñemos un poco! ¡Pero no! ¡Ya viene a darle salida! A ver siento que me deben ver aquí nur para los restores Denn type da o 그렇게 Menagú, andén a بن puré Por que siento la lengua que na' A ni un ataque Un buen ánqueos P enfrentando que teemu Pantillan huana azul el que siempre había que hablar ya de que no nos portará ya de que no nos portará ya de que no nos portará hay gente que son lindas profetas ciertamente mas paño nunca es que sea como manillo y lo digo como cuéntame el sueño nos pagamos con esta vida así se vuelve a esto es cuando lo es ministerio y aquello de aquello desde mi no es buena hora pues también se me vino el sueño ¿Dónde están esos profetas, mi padre? Que se le olviden lleno a la gente Que llevan a la presencia de Dios Y sacan el sueño De la presencia de Dios que le traen a la mente Antes sonidos y después lo interpretan Habrá un insidio aquí De un profeta que hable de parte de Dios Que están inmadurando A ver ahora, a ver ahora Siéntese Ya aprendí todo el cine, hay que practicar Siéntese Porque yo la usé, yo ya no sabía que esa no era ¡Ármalo! ¡Qué silencio! ¡Ármalo ahora! ¡Ármalo ahora! No quiero pasar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? ¡Dame la hora, verdad! ¡No, verdad! ¿Cuatro qué? ¡Ármalo ahora! ¿A la 45 cuánto era? ¿Eh? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No empezó todavía! ¡Fuego! 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 ¡Amén! ¡Abre, siento que a Dios! ¡Fuego! Ahora hay algo importante Esto es Para los entendidos Mire ¿Usted cree que esto es que está aquí Está de acuerdo? ¡Aleluya! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Usted cree que hay una unidad completa? ¡Aleluya! Porque es una guerra que hay ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y se alternaba usar cualquiera que se ponga en las manos de él para hacerlo ¡Pero! ¿Pero a la cristiana? ¡Pero a la cristiana! 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 Y aunque Steve dice un mensaje que el único guapo fue Pedro porque el de Dios Jesús está dispuesto a la vida y es correcto y se le metió el diablo a Pedro ¡Gloria a Dios! tiene evangélico ya no está avanzada tiene la lengua en tu nombre ya no va a la lengua en tu nombre cuánto ganaba el señor cuánto ganaba el señor cuánto ganaba el señor ahora estamos en guerra guerra contra guerra ahora hay algo importante que sucede aquí y ustedes saben la historia del historio ahora voy a Aimee de Lisopan de David ahora hay un problemita serio de un rencor que tenían varios hongos de Dios gente que estaban puestos en lugares altos dentro del ministerio de Sanita David en la dinastía de los reyes de David alabado sea el señor para siempre ustedes van a encontrarse con Roboán Roboán en vez de buscar consejos de los ancianos él fue de los dos pero eligió el consejo de los jóvenes era una gente posilámide una gente sin valor sin tener por lo menos una trayectoria correcta no tenía definición de lo que iba a ser alabanza dice que Jeroboán lo vio así a él una persona que le faltaba esa capacidad o sea no tenían valor verdaderamente de enfrentar con una guerra sino que buscaba los consejos de quien no tenía la calidad de aconsejar alabanza alguien dice que Dios ya es algo levanta la palabra que puso que no me lo he dicho que Dios ya es algo ahí terminamos pero algo grande sucede eso es para el papaloteologito que hay aquí pero algo siempre la gente cree que uno lo ha visto y ya lo viajado a Dios entonces naturalmente eso es lo que sucede entonces naturalmente pasa esto ahora hay un problema aquí ahora hay un problema aquí con Aitofé alabanza ¿por qué Aitofé? deja a David estando con él todo el tiempo en un reinado alabanza y entonces deja a David porque su asalón se levanta contra él y se va con Asalón alabanza ¿por qué? ¿por qué lo hace? porque Aitofé tiene un rincón díganle a él Aitofé tiene un rincón díganle ¿por qué? en los segundos que ahora dicen que Aitofé era el abuelo de la mujer del diapero o sea, había un rincón alguien dice un abuelo que lo tenía muy tente del corazón y esperaba solamente la oportunidad y la ocasión para levantarse tu intratadilla levanta usted no puede buscar la vida 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 y usted a la izquierda porque yo antes que hago una cosa que no es la otra pero a Dios no se puede no, 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 no no, 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 no no, tampoco no, tampoco yo no te digo así yo creo que el periculo lo que le da la vida es que es la seguridad correcta pero que yo no solo está aquí en la palabra alabado sea el Cristo de la gloria pero el diapal rincón se levanta ahora Aitofé tiene una percepción muy grande y lo que Dios te puso como profeta a Bambi no te puso como profeta a Salud alabado sea el nombre del Señor ahí se equivocó Aitofé alabanza sea Cristo de la gloria, ahora da tu gloria a Dios, alabanza que no es profeta, le dice a Dios claramente, entorquece el consejo que hay tu fe, oiga eso, eso es terrible, hermano, donde el hombre porta la opción de Dios, tiene que tener cuidado de que va a preferir con sus labios, porque es posible que tú bendiga y es posible que también maldiga, alabanza, el tiene que ser un mensaje, yo siempre traigo este mensaje, alabanza, alabanza, el que usa, su nombre lo lleva, alabanza, alabanza, y puso la mano donde no tenía que ponerla, y Dios lo mató, todo Davidito se indignó, el de eso, el de alabanza, el de mi reina, el de hoy importante pasa, y es que Balaam es el que tiene el profeta del momento, es el que tiene la palabra profética, según él, pero entonces una mola, oiga, yo se he pedido esto, que no se bautizaba, que no se congregaba donde bienvenido, que no era cristiana en ninguna parte, esta mola nadie la vio nunca cansando, nadie la vio nunca profetizando, nadie la vio nunca en el altumo del agua, nadie la vio nunca en el pente corte cuando cayó la gloria, entonces una mola puede recibir la unción de Dios, apoya que usa cualquiera, entonces hay gente, no tiene que usar, no, no te lleve de que Dios te usa, hay gente que lleva cansando como vaso desechable, lo usa y lo ve, un vaso plástico, alabanza, por eso es que en una casa hay utensilios, hay que limpiarse para hacer vaso útil para hombre y para Dios la del Señor, que se naturalmente la gente no está entendiendo esto, hay que fulana, no te rira, hay que ver cómo está su vida, hay mucha gente riendo ahora en las redes, hay mucha gente diciendo que tengo amigos, con un pantalón jean puesto, con dos rotos en la rodilla, y con unos poche, que parecen que levantan presas en de la lucha de Dios de Nino, y están diciendo que yo le hablo, hay de miseria, y agregándola para arriba de la de la ría, y todo el papá, yo soy la profeta del momento, yo todavía siento gente que no tiene la maravilla, yo soy la profeta del momento, pero ahora hay otro hombre que un día me voy a hablar, que está bien entre enricola, un hombre entre entregar, la pudo enseñar, claramente hablando en Samuel, que había un hombre llamado Joá, alabanza que tenía un hermano, rábalo, que él está arriba, llamado Saer y todo lo sabe, la misa y todo lo sabe, sus hermanos en Zambia, dice que venía, claramente, que detrás de Anel, Anel era el general del ejército de Saúl, cosa que naturalmente había, eran queridos israelíes, y ahora de Neubá, y todo lo sabe, y ahora de Neubá, y todo lo sabe, y en Israel, alabanza, alguien dice, gloria a Dios, pero en esta parte, algo grande sucedió, que es mi fuerte, oiga a Dios, y es que, Anel le decía, claramente, quédate, que no quiero que no empiezan con tu trabajo, de decir, no te quiero matar, de decir, yo sé que puedes verlo, de decir, tú eres como una gacela, pero no te quiero matar, no te quiero venir, no te quiero gastumar, alabanza de Canella, importunando, él sacó la lanza, y le di a tu la quinta costilla, y caché, en el suelo, en el mando de Neubá, y lo hace todo tranquilo, pero ya había estado entre ellos, ya la guerra habían terminado, pero ya no había guerra entre ellos, pero ya tenía el rencor que había sido, hay gente que hace tiempo, que la guerra, se vino conmigo, pero siento, María, con la guerra, en un tiempo de paz, chilingüe, tú me pides perdón, chilingüe, tú me ayudas, chilingüe, tú me saludas, chilingüe, tú me abrazas, chilingüe, amé la boca, de esta gente que no perdona, amé la boca, hay gente que estuve con un niño, de un niño, de un niño, de un niño, de un niño, que quiere seguir morida, no te preocupes por eso, de gente que en de tu le sal, y de mira que me perdono, que con que el corazón, de verdad, te brindó, que va a vivir, hay gente que no quiere, no va a la vida, si pasa, oiga, 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 y 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 cuando le disparé con el alma lo herí mortalmente y él se metió en otra casa y volví y disparé entonces ahí la iglesia esta iglesia despertó toda y todo el mundo jaló el alma que tenía en la mano casi todo el mundo estaba armado con alma fuerte de guerra y 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